Salen todos señoras y señores en esta hermosa tarde de Taurina ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ey, ey! ¡Qué bonito! ¡Arriba! ¡Pumamarca! ¡Arriba! ¡Pumamarca! ¡Arriba! ¡Pumamarca! ¡Arriba! ¡Pumamarca! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente tiene Pumamarca? ¡Arriba las manos la gente tiene Pumamarca! ¡Gracias, gracias señoras y señores! ¡Pumamarca! ¡Pumamarca! ¡Eso, eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cómo vean el... los papancitos! ¡Lucho, paliura! ¡Gracias! ¡Lucho, paliura! ¡De bonito! ¡Salud, saludo, palito! ¡Pumamarca! ¡De bonito, gracias! ¡A la gente que está hecho divirtan! ¡A la familia en correga de sal! ¡Un saludo para un familia guapaní! ¡Pumamarca! ¡Ay, caramba! ¡Qué bonito! ¡Macelo! 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 ¡A la tarde! ¡Cómo se ve la copa cerosa! ¡Ey, ey! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Gracias al conjunto! ¡Eres tú, guaitita! ¡Qué hermosa! ¡Eres tú, guaitita! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, guaitita! ¡Eso, guaitita! ¡Goza, guaitita! ¡Ven, baila, baila! ¡Vosa, goza! ¡Que bonito! ¡Cela, cela, guaitita! ¡Guaitita! ¡Cela, cela, guaitita! ¡Guaitita! ¡Qué linda flor eres tú, guaitita! ¡Qué hermosa eres tú, guaitita! Que viva flor eres tu huelita, que hermosa eres tu huelita ¡Che bonito, muchas gracias a la gente linda de Tibitaca! ¡Que viva flor eres tu huelita! ¡Que viva flor eres tu huelita, como te enviamos! Por una huelita, 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 huelita. A te sola te adoro, a te sola te quiero, a te sola te adoro. Una guaypa, samapas, guayteta, guay tu guaypa, samapas, guayteta. A te sola te adoro, a te sola te adoro, a te sola te adoro. A te sola te adoro, a te sola te adoro. A te sola te adoro, a te sola te adoro. Ya viene los hermanos coroneros. Esa es mi mi casa hermano mio. Ya viene el siguiente conjunto musical. Eso es, que bonito. ¡Ah! ¡Pasa, toro! ¡Pasa, toro! ¡Olé! ¡Esos fuertes palmas señoras y señores! ¡Esos palmas! ¡Pasa, toro! ¡A Caol! ¡Olé! ¡Qué bonito, gracias! ¡Esos palmas, señores y señores! ¡Esos palmas, no lo huelen! ¡Una huaypa, sampampas, huayteta! ¡Qué bonito! ¡Unito más, unito más, unito más! ¡Hazatolo! ¡Qué bonito, señores y señores! ¡Esos fuertes palmas! ¡Esos fuertes palmas, huayteta! ¡Esos palmas, huayteta! ¡A ti solas le amo, huayteta! ¡Familia Córdor! ¡Familia Córdor! ¡Gracias a la ganadería de la familia Córdor! ¡Eso! ¡Qué bonito, unito más, unito más! ¡Vamos, torito! ¡Vamos, torito! ¡Vamos, torito! ¡Ule! ¡Otrita más, otra más, unito más, unito! ¡Hale, jugar ese torito! ¡Hale, jugar ese torito! ¡Vamos, vamos! ¡Pasatoro! ¡Hale, ahí! ¡Al centro! ¡Qué bonito, Toro! ¡Qué bonito! ¡Caramba! ¡Eso es Paulina! ¡Hale, hoy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A vocero a bailar! ¡A vocero a bailar la familia Andrade! ¡La familia Vargas! ¡La familia Rojas! ¿Dónde está? ¡Vaya Rodriamo 2023! ¡Yorki Rojas! ¡Qué bonito! ¡Gracias, hermano! ¡Ay, ay! ¡Guatama con la línea ahí! ¡Tú soy un apa, facha y un apa! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, familia! ¡Ay, chau! ¿Dónde está? ¡Esta noche cantaré, Guaiteta! ¡Esta noche bailar la familia, Guaiteta! ¡Ule! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ule! ¡Ule! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Juan Marito! ¡Riqui, se está grande! ¡Qué bonito! ¡Cómo pasa cómo baila! ¡Esta noche cantaré, Guaiteta! ¡Esta noche bailaré, Guaiteta! ¡Upa, Marca y Ruyo, vi, Guaiteta! ¡Upa, Marca y Lanzá, vi, Guaiteta! ¡Eso! ¡Upa, Marca y Ruyo, vi, Guaiteta! ¡Upa, Marca y Ruyo, vi, Guaiteta! ¡Qué bonito, señor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se baila, así se cansa, así se goza! ¡Vamos! ¡Es el mundo sumálame! ¡Ay, ay, ay! ¡Padrino! ¡Es el mundo sumálame! ¡Nuestro gran docente! ¡Nuestro gran y achachi! ¡Padrino es el juvenancito! ¡Juvenancito! ¡Juvenancito, vos venís! ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, vuelve a su linda! ¡Salud, edercito! ¡Salud, salud! ¡Sirve este hielo, hermano! ¡Qué bonito, gracias! ¡Mir reconocimientos a Raíces de Juana! ¡Esta noche cantaré, Guaiteta! ¡Esta noche bailaré, Guaiteta! ¡Upa, mar. ¡Gay, saludo! ¡Upa, mar. ¡Cay, acta, pi! ¡Y Guaiteta! ¡Upa, mar. ¡Gay, saludo! ¡Upa, mar. ¡Cay,oritó! ¡Gay, prieida! ¡Upa, mar. ¡Gay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero tan posajeras! Así mismo, joven al centro guabaní, guabaní Gracias, esa señora, gracias Eso que bonito, raíces y anahuara Es el chalubo hecho para ti con cariño Eso que bonito, oye a mí Ay, triste corazón, ya no sigas llorando Ay, triste corazón, ya no sigas sorprendo Pase toro, pase toro, panorito, panorito Hoy viene la familia Pañibura, gracias Pañibura, pañibura, ¿dónde estás? Pañibura, pasa toro, pasa toro, pasa toro Qué bonito, gracias A la cuadrilla A la familia de Chumibirca Gracias hermanos A la familia Coronel Que viene con sus éxitos La familia Coronel Desde Chumibirca, gracias a la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito, señoras y señores! ¡Gracias!